El cielo de Peronía y que la prueba de tu minoría va por a mí Dile a quien te pregunte que ano de 15 Dile a quien le diga ya va a tener un papelón Que ya me ha ido a tu papelón, que va a ser Tu madre tengo la falta con mi dolor Que ya me ha ido a tuo punto en verde, si eres donde vengo a tu gloria Que ya me ha ido a tuer de memoria me borra a mí Que ya me va a nacer un documento en verde, si eres donde vengo a tu gloria Que ya me ha ido a tuer de memoria me borra a mí Música 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 Música